Hola que tal amigos de Queen Sports, que bueno que estén nuevamente con nosotros aquí viviendo intensamente la pasión por el deporte y muy pendientes de las noticias del fútbol colombiano, las noticias que se van a empezar a producir en masa, en buena cantidad después de haberse resuelto el campeonato con el título para el Deportivo Pereira En cuanto al Junior, el equipo que nos ocupa en esta oportunidad y bueno pendientes de esta fuente informativa les quiero contar que hay noticia importante sobre la resolución del caso Leonardo Castro el goleador justamente del campeón colombiano para el Junior, hay una noticia muy importante no se retiren del video porque la vamos a entregar, la vamos a entregar en su momento antes déjenme recordarles que para que ustedes se mantengan activos ahí pendientes de la información de nuestro canal no se olviden la suscripción, está ahí dispuesta para ustedes, ahí se da visito, suscríbanse y sobre todo en activar las notificaciones, con las notificaciones usted está realmente suscrito y pendiente de cualquier video que publiquemos en cualquier momento sobre el fútbol colombiano sobre Junior, sobre la Copa del Mundo, en fin, cualquier actividad deportiva bueno, el tema de nuestro video es la revolución que se avecina en Junior la nueva revolución en el Junior de Barranquilla y está encaminada esa revolución a estructurar un proyecto que tiene realmente muchos, pero muchos temas interesantes ustedes saben y lo dice mucha gente en la calle que el Junior generalmente compra figuras que han pasado por sus narices que los entrenadores muchas veces lo han visto, pero que los han dejado ir porque no les vieron talento, no les vieron condiciones o capacidades y resulta que después de 3, 4, 5, hasta 10 o 15 años terminan comprándolo a otros equipos de dentro o fuera del país por una cantidad que realmente, pues, en muchos casos no amerita esa historia va a cambiar, sobre todo, la intención es recuperar la capacidad para forjar figuras porque hace cuánto que Junior, no, comillas, fabrica un jugador con talento un jugador estelar que tenga nivel o proyección de selección Colombia hace mucho rato, hace mucho rato es como el tema de la política de refuerzos hace cuánto un refuerzo, de verdad, verdad un refuerzo llega y triunfa y marca diferencia refuerzos han traído, por ejemplo, para citar los más recientes a Miguel Ángel Borja y no pasó nada con él a Matías Fernández, el chileno costaba todo el dinero del mundo y no pasó absolutamente nada con él entonces, ¿cuál es la intención? la nueva intención en esta revolución es encontrar figuras que abundan en nuestro ambiente por montones porque todo el país conoce la virtud del futbolista caribeño y están por ahí agrestes y muchas veces, como decimos, pasan por aquí cerca pero revientan sus condiciones, sus capacidades por otra parte del país esto opina Nelson Reyes, el nuevo director general de las divisiones menores en cuanto a ese proceso de búsqueda y de estructuración, de formación de nuevas figuras para el fútbol colombiano el proceso se va a basar en tres aspectos uno, captación dos, desarrollo y tres, proyección vamos a fortalecer el área de captación ahorita está el profe Alex de Alba vamos a sumar más personas y vamos a tecnificar el área yo creo mucho en hacer un gran trabajo de captación pero creo mucho más en el desarrollo del deportista y ahí es donde tenemos nosotros que impactar a ese deportista muchos son talentosos, entre comillas que denominamos talento por una buena técnica pero su cabecita no, verdad entonces yo tengo que darle mucha fuerza a un área que la voy a denominar desarrollo humano y para dejar la psicología más hacia el rendimiento ese trabajo de Nelson Reyes estará acompasado no solamente por los entrenadores de las divisiones menores del cuadro de Barranquilla a los que él le envió un mensaje diciéndoles que no está en peligro su permanencia en el club en sus cargos estará acompañado por otro Nelson pero este es el Rolo Flores que viene con un recorrido importante en el fútbol colombiano en la categoría de ascenso y que ahora llega a dirigir los hilos del Barranquilla Fútbol Club ¿por qué el Barranquilla Fútbol Club? porque todos saben, los seguidores del Junior y del Fútbol que el Barranquilla Fútbol Club es la filial del cuadro barranquillero y es el laboratorio donde se experimentan los jugadores que posteriormente saltan al equipo de Barranquilla por eso la relación entre Nelson Reyes y Nelson Flores es sumamente importante en torno a Nelson Flores, el Rolo hay muchas inquietudes especialmente en ese trabajo en el Barranquilla Fútbol Club y especialmente en el hecho de venir a una tierra en la cual no se ve con muy buenos ojos de parte de muchos entrenadores tanto de Junior del Barranquilla como del fútbol aficionado en general que el equipo rojiblanco o que el Club rojiblanco esté contratando gente de fuera de la ciudad esto dice el Rolo Flores sobre esos particulares bueno, hay tantas verdades como personas en el mundo y de acuerdo a eso yo pienso que todos tienen una perspectiva diferente de ver las cosas pero como dicen aquí algún día en nuestra vida hemos sido extranjeros y por supuesto que estamos acá para hacer las cosas de la mejor manera hemos venido a una tierra que es prometida para nosotros y en la medida que salgan las cosas todo va a cambiar entonces como titulamos este tema la revolución en marcha le podemos llamar para hacer un poquito de eco de algún eslogan de un político de antaño la revolución en marcha para construir primero que todo encontrar y después construir comillas figuras para el fútbol colombiano lógicamente del Junior para el fútbol colombiano eso no es un trabajo fácil pero ese es el gran propósito de esta revolución en marcha bueno para no darle tantas vueltas al tema de Leonardo Castro que se lo prometí arrancando el video la noticia que les tengo es que de buena fuente nos hemos enterado que a raíz de la reactivación de la posibilidad de que el jugador Fernando Uribe permanezca en el Junior de Barranquilla en el momento en que se empezó a gestar esta iniciativa por parte del máximo dirigente del club el señor Fuachar ahí empezó a dividirse a bifurcarse la posibilidad de Leonardo Castro nos informan que a Arturo Reyes le dijeron bueno señor Reyes aquí una dificultad que se plantea porque estos dos jugadores ganarían dinero dinero importante ya de por sí Uribe lo gana entonces lo que le queremos decir es o es Fernando Uribe que se marche y venga el señor Castro o que se quede Uribe y no venga Leonardo Castro y les pregunto a ustedes con quien o con cual de los jugadores se quedarían ustedes bueno les quiero decir que el señor Reyes de muy buena fuente ha dicho inicialmente esto podría variar de pronto lo convencen los directivos pero inicialmente ha dicho me quedo con Uribe que piensan ustedes de eso preferirían a Leonardo Castro en el equipo un jugador que viene con el rótulo de campeón de campeón de campeonatador de la liga o se quedarían con Fernando Uribe que todo el año 2022 será pasado lesionado que ha ido de lesión en lesión que no ha podido desempeñarse como lo hizo en Europa como lo hizo en Brasil como lo hizo en otros equipos importantes del continente ustedes que piensan que piensan que elegirían Uribe o Leo Castro lo leo en la caja de comentarios como siempre un agradecimiento a su sintonía a Quid Sports donde vivimos intensamente la pasión por el deporte un abrazo para todos Uribe Exports 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 Gracias por ver el video